Bienvenidos a Cimi Nota Musical, donde nos ponemos a ritmo con el Dr. Cimi, yo soy Grace Medina, y en esta ocasión me encuentro con Ilse y Mimi, que están de fiesta. ¡Qué están! ¡35 años! ¡Bravísimo! Cuéntenme, ¿de quién fue la iniciativa este pachangón? ¡35 años! Bueno, pues vimos que no hemos venido a este foro, Total Play, y se nos ocurrió que sería buena idea empezar nuestra gira de 35 años de festejo, de carrera, en este lugar que es nuevo, nosotras nos encontramos renovándonos, acabamos de dejar ir a Ivonne, nuestra compañera, Ivonne es nuestro corazón, y pues empezamos esto, empezamos y reempezamos, porque ya hemos trabajado el año pasado sin Ivoncita, y entonces ahora queremos presentar más o menos la nueva trayectoria que vamos a llevar. Son 35 años de música, más bien esta iniciativa la tiene la gente, este es un festejo para el público, que durante 35 años han hecho a Flans sus temas, o sea, ya no son nuestros, a nosotros no nos pertenecen, son del público, entonces eso es lo que estamos festejando, 35 años, tres generaciones que les ha gustado la música de Flans y que hasta el día de hoy la siguen consumiendo y les sigue gustando, y eso es increíble y es para ellos esta fiesta. Es un grupo icónico, ¿no?, que marcó tendencia en todos los aspectos, pero qué tan complicado fue para ustedes cuando iniciaron reunir tres mujeres, el poder femenino tiene un arma de doble filo, ¿no? Bueno, pues esa fue una idea de Mildred Villafañe hace 35 años, pues fue una idea muy consistente porque esta es la hora en que podemos seguir trabajando, gracias a todo, a toda esa buena idea y a todo el trabajo nuestro, entonces estamos muy contentas de poder seguir en lo que nos gusta hacer y compartir con la gente y ver que hay un efecto en la gente cuando nosotras cantamos y que es bonito, que es positivo, entonces estamos muy agradecidas y estamos en nuestro festejo. Tantos años de amor por parte del público, ¿cuál podría ser una experiencia bonita, una anécdota que la recuerde? Todas, es que todas, hasta las que han sido de repente un poquito de miedo, de repente no tan padres, han sido aprendizajes increíbles, pero hace rato comentábamos que, y alguna vez lo platiqué también con Fer de Pandora, que hemos sido bendecidas con el cariño de la gente, si nosotros salimos a la calle y vamos a cualquier lugar público, no pasa un día sin que alguien nos diga algo bonito de Flans, y eso ya, para mí esa es la parte más hermosa de esta carrera y es la experiencia más bonita que tenemos todos los días, o sea, no puede ser posible. Ayer le llamaba yo a la güera y estamos un poco muertas de miedo con esta nueva experiencia, pero le digo, güey, está increíble porque nos hablaron compañeros que quieren trabajar con nosotros, nos llamaron para hacer parte de una serie, hacer gira con la Sonora Santanera también, o hacer algunos shows con ellos, nuestro productor de nuestros primeros discos, compositor de canciones icónicas como Hay Amor, que se llama Mariano Pérez, también quiere trabajar con nosotros, entonces, eso es la mejor experiencia, que en estos años de trabajo hemos sembrado cosas muy bonitas, a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal, y eso no tenemos con qué agradecer. Canciones que se han vuelto clásicos, pero ¿qué tema nos podrían compartir que superó las expectativas de Flans? Jamás se imaginaron que iba a ser tremendo exitazo. Pues es que desde el principio, desde el principio, yo, Juan, mientras estás preguntando esto, yo me acuerdo que con Mildred decía, Ilse, ¿cuánto a que Bazar llega a primer lugar? Y yo, ¡ay, por favor! Y bueno, desde el primer momento en que escuchamos Bazar en un taxi, que fue super emocionante, al primer lugar, y luego, pues que tuvimos varios primeros lugares, y que, ojalá Mimi, que tuviéramos un primer lugar, bueno, es que ya no hay... Sí, sí, vamos a tener un primer lugar. Sí, hay tablas, es que antes era mucho de tabla de popularidad, pero pues ahorita ya no. Nos encantaría poder tener nuevos temas que llegaran a primer lugar del gusto del público. ¿Algún tema que sea tu consentido, Mimi? Tu consentido, la amiga. Pues yo, más allá de consentido, porque decíamos hace un rato también que todos los temas por algo, por algo han estado en nuestro repertorio y nos gustan, pero para mí yo creo que la sorpresa ha sido las mil y una noches. Mil y una noches ni siquiera estaba considerado como sencillo, era Cara Cruz, ¿no?, la que estaba en ese disco. Yo siempre vi, creo que vimos claramente las mil y una noches. Pero como que no fue, como Basar o No Controles, que de entrada era la canción que habían sacado como sencillo. Era una maqueta rarísima. Porque comentó Pandora alguna vez que las vi en una entrevista de que el productor de ellas dejó ir esa canción y se entiende por qué dejó ir esa canción. La maqueta era como oscura, era muy extraña y a nosotros de esa maqueta hacerla florecer a lo que fue las mil y una noches, sí, sí fue un giro fuerte y que incluso a nosotras nos costó un poquito de trabajo. Y qué padre que lo hayan podido compartir con Pandora, ¿no? La historia está padrísima. Ah, bueno, porque yo las vi en una entrevista que decían, es que cómo dejamos ir esa canción. No, es que esa canción era, es que te diría que hasta lúgubre. O sea, tenía una guitarra muy, muy, muy oscura, muy, muy baja, no sé. Era así como de, te cae que vamos a grabar esta canción. Y bueno, pues los productores, los arreglistas, la magia de la música, de ese proceso precioso de que te llega una maqueta y luego la maqueta no tiene nada que ver con lo que va a ser. Resultado. Híjole, esa sensación sí la extrañamos muchísimo porque hace mucho que no la tenemos. Ojalá este año la podamos ver. Y fue súper emocionante cuando se juntaron arriba del escenario, Pandora y ustedes. Estuvo padrísimo. Padrísimo que ellas fueron un poco responsables de haber retomado esta parte de, en esta nueva etapa de nuestra carrera, ahora que estuvo Ivonne casi siete años con nosotras. Y sí, hicieron este disco con otros compañeros, entre ellos Las Mil y Una Noches. Y también fue muy emocionante salir al Auditorio Nacional con ellas. Son nuestras amigas, las queremos, las admiramos. Sí, sí, aunque seamos géneros diferentes, en esa canción nos coordinamos muy bien y yo creo que fue una experiencia increíble también para nosotros. Las queremos. La unión, bien dicen que la unión hace la fuerza y también la sonora santanera dijo, vénganse pa' acá. Qué increíbles compañeros, qué hombres más bellos, simpáticos, caballerosos, divertidos. Nos la pasamos increíble. Gracias a la sonora por habernos invitado. La verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios sobre los dos temas que hicimos y qué súper experiencia. Ojalá tengamos más de eso en el futuro. Más de 31 millones de vistas ya los videos. Es impresionante y aparte lo bien que nos sentimos y estamos haciéndoles así en el brazo a la sonora santanera porque queremos que ahora ellos canten una canción nuestra. Estaría increíble. Queremos que canten, yo qué sé, él no es un Rocky o tímido, búscame o me he enamorado de un fan. Imagínate a la sonora santanera, me he enamorado de un fan. Estaría buenísimo, ¿no? Lo estamos... Y creo que sí quieren, creo que sí quieren. Porque son dos temas, ¿verdad? Los que interpretan con la sonora santanera. Íbamos para uno, pero nos solicitaron para otro con Diego Morán, que también otro... Qué bonito canta ese muchacho. En Colombia, Diego Morán es un monstruo y entonces nos decían en Colombia que qué agradables coros los que traía Diego Morán. Y entonces estamos bien contentas. Diego Morán, guau también. Hoy en la época de colaboraciones, ¿a quién tienen en la mira? ¿A quién le gustaría? No sabes que eso es una de las cosas, una de tantísimas cosas que nos ilusiona, porque nunca hemos hecho colaboraciones. Hicimos ahora con Diego Morán, pero nos ilusiona muchísimo hacer colaboraciones. Ya nos fuimos hasta la cocina y le vamos a pedir a todos nuestros grandes... Somos fans de muchos artistas, nuestros ídolos, que a ver si les late cantar con nosotros. Son sorpresas, pero sí pensamos hacer colaboraciones este año. ¿Alguno que haya formado parte de su generación que ya tengan, que nos puedan compartir? No, pero es que no podemos compartir porque no hemos... Son demasiados. O sea, sí, y entonces te suelto al aire Benny, que lo idolatramos, Cristian Castro, a mí me fascinaría Juan Luis Guerra. ¡Qué maravilla! Pepe Guilar, yo quiero. ¡Ándale! Danny Ocean. Sí, hay muchos, hay muchos nombres y entonces luego es esto que es un poco engorroso de lograr las fechas, porque entonces luego todos están trabajando, hay muchas cosas que coordinar. Pero estamos en eso, estamos en eso, así que chicos, esperen la llamada. Muy bien, a estar atentos porque seguramente Ilse y Mimi los va a invitar a esta nueva etapa. Y hablando de eso, las redes sociales, todo este fenómeno de las plataformas, ¿cómo lo están viviendo? Para mí es complicado porque no fue parte de la generación, pero me parece increíble una herramienta bárbara. Como todo, tiene dos caras, pero es increíble la cercanía que tienes con la gente, tienes la respuesta inmediata, das la información inmediata, así que estamos poniéndonos las pilas durísimo. Se perdieron en un cambio de oficina que hicimos, teníamos un par de redes por ahí, de páginas que ya no están, pero estamos abriendo que es Ilse y Mimi Off, todas nuestras redes en Instagram. Off está gafo. No, off por oficial, off por oficial, así que búsquenos, Ilse María Olivo, Mimi City 7815, ahí estamos y les contestamos y lo estamos haciendo con todo el amor. Y este 25 de marzo inician la gira. Ay, ojalá puedas venir aquí en el foro Total Play, 25 de marzo, 8 de la noche, Mimi e Ilse en privado. Se la van a pasar bomba, está padrísimo el show. A disfrutar de la música de Ilse y Mimi, nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!